Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticias Telemedellín. A continuación les presentamos nuestros titulares. En minutos, espera información en directo desde el centro de la ciudad. Un incendio de grandes magnitudes que consumió tres locales comerciales. Les tenemos todos los detalles. 72 horas después de la captura de alias Otoniel, las autoridades entregaron mayores detalles del operativo desplegado en zona montañosa de Necoclí, en el Urabá antioqueño. El cabecilla del Clan del Golfo permanece en la sede de la Dijín, en Bogotá. Tras la captura de alias Otoniel, organizaciones sociales piden reforzar la seguridad en el Urabá y otras subregiones del departamento por temor a represalias contra la comunidad. En recientes operativos en el municipio de Bello y Medellín fueron capturados 22 presuntos expendedores de estupefacientes. Comenzó en el pabellón verde de Plaza Mayor la Feria Metropolitana de Acción Climática, un espacio que reúne diferentes académicos y autoridades ambientales para conocer las experiencias de desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente en la subregión metropolitana. En minutos, les contamos los detalles. Desfile exitoso. 15 silleteros del corregimiento de Santa Elena de Medellín desfilaron por las calles de Nueva York. La Secretaría de Salud de Medellín se trazó una nueva meta. Dentro de tres semanas, el 90% de la población de la ciudad debe tener aplicada al menos una dosis. A propósito, el personal de salud en Colombia solicita la aplicación de la tercera dosis. Quedaron definidas las fechas para las jornadas de priorización del presupuesto participativo en Medellín. En deportes nacional, se quedó con el clásico en el Pascual. El cuadro verde derrotó 2 por 0 a América y se consolida en el liderato de la liga con 36 puntos. Referentes de la música latinoamericana, se dan cita en Medellín en la segunda versión de los premios Icono. Nos vemos en directo con todos los detalles. El cuadro verde derrotó 2 por 0 a América y se despegó a la liga con 36 puntos.